Bueno, ponga las balizas, ponga la baliza, mire, acá dice, acá dice, tres cuadras más y doblamos a la izquierda. No, no es por acá. Pero, ¿cómo que no? Sí, acá dice, mire, Irigoyen al tres mil. Sí, pero de morón. ¿Cómo de morón? Pero eso, si no me equivoco, creo que, creo que es en la otra punta. ¿Qué le molesta acompañarme? Ay, no, don Armando, ¿cómo va a molestar? No, además estoy en milagro de trabajo. Bueno, lo que yo quiero decir es que si a usted le agrada mi compañía. Por supuesto que me agrada, claro. Además, su deseo son órdenes para mí. Dígamelo otra vez. ¿Qué, qué, 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 que su deseo son órdenes para mí? Me lo repite una vez más y aténgase a las consecuencias. ¡Qué rápido!